Mario Bunge, uno de los filósofos más influyentes y controvertidos del siglo XX, fue un defensor incansable de la ciencia y la razón. En su libro Crisis y Reconstrucción de la Filosofía, publicado en el año 2002, Bunge presenta una crítica contundente de la situación de la filosofía en el siglo XX y propone un enfoque renovado que busca restaurar la relevancia y el rigor de la disciplina. Aquí están las tesis principales del libro. Primero, Crisis de la Filosofía Contemporánea Bunge sostiene que la filosofía contemporánea ha caído en una crisis profunda debido a la proliferación de corrientes que, según él, se alejan de la realidad y del conocimiento objetivo. Critica duramente el irracionalismo, el relativismo y el subjetivismo, con especial énfasis en los enfoques promovidos por autores como Sartre, existencialista, y de realidad, postmodernista. Además, Bunge cuestiona las influencias de filósofos como Heidegger y Foucault, a quienes considera responsables de fomentar un alejamiento de la ciencia y la razón, contribuyendo así a lo que él percibe como una decadencia del pensamiento filosófico. En una segunda tesis tenemos la necesidad de una filosofía científica. Bunge aboga por la reconstrucción de la filosofía basado en principios científicos. Según Bunge, la filosofía debe colaborar con la ciencia y contribuir al progreso del conocimiento, en lugar de aislarse en abstracciones vacías o en la deconstrucción de conceptos. Bueno, eso es para Derrida. Como tercer punto tenemos la defensa del realismo científico. Bunge reitera la defensa del realismo científico, la postura de que el mundo existe independientemente de nuestras percepciones y que la ciencia es capaz de descubrir verdades objetivas sobre él. Critica el idealismo y el constructivismo social, argumentando que estas posturas llevan a un relativismo que es incompatible con la búsqueda de la verdad. En una cuarta tesis tenemos la ética y la filosofía política basadas en la razón. En el ámbito de la ética y la filosofía política, Bunge sostiene que estas disciplinas deben estar fundamentadas en la razón y el conocimiento científico, en lugar de en intuiciones subjetivas o creencias dogmáticas. Aboga por un enfoque ético que esté basado en la biología, la psicología y las ciencias sociales y por una filosofía política que promueva el bienestar social y la justicia a través de políticas informadas por la ciencia. Una quinta tesis es la rehabilitación de la metafísica y la epistemología. Aunque Bunge critica las versiones tradicionales de la metafísica, no las rechaza por completo. En su lugar propone una metafísica científica que se ocupe de preguntas sobre la estructura fundamental de la realidad, siempre en diálogo con la ciencia. Del mismo modo defiende una epistemología que estudia el conocimiento como un proceso dinámico y falible, pero orientado hacia la verdad. Y como sexta tesis tenemos el rechazo del postmodernismo y la deconstrucción. Bunge es particularmente crítico con el postmodernismo y la deconstrucción, que considera formas de pensamiento destructivas para la filosofía. Argumenta que estas corrientes han contribuido a la fragmentación y al desprestigio de la filosofía, al promover un escepticismo radical y una negación de la posibilidad de un conocimiento objetivo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a mi canal y por favor comparte en las redes para que me ayudes a seguir produciendo contenidos para todos. Hasta luego.